La actividad es algunas entrevistas a los alumnos artistas y a las dos profes que estamos en esto, que tiene que ver con el desarrollo de un libro digital y un disco. Toda la materia es más que nada sobre producción, es el del segundo año de la maestría, y está enfocada la puesta en práctica concreta de una obra. Sonido para armar, que es una obra que está basada en un cubo Rubik o cubo mágico, de forma que los cambios en los colores que se puede hacer al mezclar el cubo se traducen en cambios en el sonido que se escucha en el ambiente donde está puesta la instalación. Mi trabajo es presentar una escultura sonora donde hay un poco de visuales y un poco de audio. Bueno, es una obra que está muy buena, a mí me encantó hacerla y estoy muy contento, y aparte de trabajar con otros artistas está buenísimo. La maestría, desde el momento en el que la empezó a cursar la cohorte en la que estoy, comenzó con la virtualidad y aún así esa modalidad fue continuando con ciertas hibridaciones y está buenísimo poder ir recuperando los espacios, porque nada, somos todos alumnes de la universidad y es súper importante poder aprovechar este lugar que tenemos para poder compartir lo que hacemos. Poder difundir en diferentes medios o diferentes formatos de medios el trabajo que estamos haciendo que refleja muchísima gente que está atrás y un laburo de años ya. Así que es como un cierre hermoso para darle a la maestría. Nos parecía interesante que el trabajo adentro de una materia cruce o salga de la materia y aparezca en toda la universidad, en la radio, también ahora con las notas, como un poco abrir y que no quede todo encerrado dentro de una maestría. ¡Gracias!